Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de diseño web con Foundation que sigues a través de www.videoguiontutoriales.net Bien Cibernauta, entonces en el video anterior estábamos comenzando a ver la parte de las pestañas y aquí lo veíamos como cambiaba el contenido, contenido 1, contenido 2, contenido 3 y contenido 4 Muy bien, entonces aquí puedes ver que está ocupando las 12 columnas y aquí lo vemos, 12 columns Vamos a ponerlo en 6 para que veas como se recortan 6, aquí lo tengo Guardo y deberían recogerse un poco las pestañas Allí lo tengo, ¿ven? Pestaña 1 y veo donde me sale el contenido Aquí la pestaña es 4 Pestaña 2, contenido 2 Pestaña 3, contenido 3 Pestaña 4, contenido 4 Pero ve que como no cabe, acá en las 6 columnas Él lo pone hacia la otra línea Supongamos que queremos corregir en primer lugar, vamos a corregir aquí la parte del margen Aquí al lado de el div class podemos colocar un style Y podemos separarlo un poco con el margin top 5 píxeles Guardamos Vamos a refrescar Entonces, aquí en pestaña 1 ya se va a ver acá que está el margencito Allí arriba Ok Con el margin top En el div class Bien, vamos a colocar acá en vez de 6 columnas Ahora vamos a colocarle 4 Debería recogerse un poco más Vamos a ver Aquí está, ¿ven? Pestaña 1, pestaña 2, pestaña 3, pestaña 4 Si la ponemos con 4 columnas Ok Pero Nota que Esto también Puede hacerse Dejando acá las 6 columnas Y ubicando acá un artificio Vamos a ver Como se ven con las 6 columnas Si queremos dejar Las dos primeras pestañas arriba Y las otras dos debajo Como se ve Con 4 columnas Lo que tenemos que hacer Es colocarle aquí donde va Taps El 2Up Aquí lo tengo Guardo Y voy a refrescar Aquí tengo ahora Incluso mejor organizado Que con 4 Cuando le pongo las 4 Columnas Pestaña 1 Pestaña 2 Pestaña 3 Y pestaña 4 Ve que me sale El contenido respectivo De cada pestaña Ok Contenido 2 Y contenido 1 Muy bien Dejamos nuestras 6 columnas Y vamos a quitar este 2Up De acá Vamos a refrescar Y vamos a reducir aquí un poquito el contenido Vamos a colocarle así Pestaña 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 Y pestaña Vamos a ver Si logro colocarlas todas exactamente En un solo lugar Pero En 6 columnas Muy bien Este div De 6 columns Lo voy a copiar Y lo voy a pasar para acá abajo Vamos a guardar Y deberíamos tener Dos Grupo de pestañas Iguales En estos momentos Perfecto En las 12 columnas Que nos permite El grid Pero Date cuenta Que aquí Nos está colocando Unas advertencias Enlace Tab 1 No es único Ok Entonces Para evitar los problemas Vamos a cambiar aquí A 5 A 6 A 7 Y a 8 Podemos dejar el nombre De las pestañas Tal cual Pero Si tenemos que cambiar Estos valores 5 Se quitó la advertencia 6 Se quitó la otra 7 Y 8 Perfecto Tenemos ahora Sin errores Las pestañas Muy bien Vamos a ver Otro tipo de pestañas Que son Las pestañas Tipo Peel Vamos a colocarle Aquí al lado De tabs Peel Y se van a ver Los bordes Redondeados Veamos Nota que La pestaña Activa Pasa A A Tener Un color Resaltado Si me voy A la pestaña 2 Las otras Quedan en gris Ok Si me voy A la pestaña 2 Pasa el color Azul A ella El color Activo Contenido 2 Pestaña 3 Y pestaña 4 Entonces Este es otro estilo De pestañas Que se pueden Utilizar Bien A grosso modo Esto era lo que Correspondía Con el Contenido De las pestañas Y otras pestañas Que Se pueden utilizar En forma vertical Pero Esa la vamos a ver Más adelante En un proyecto Que vamos a abordar Sobre el desarrollo De un frontend Utilizando Foundation Como hicimos A su vez En el curso De Bootstrap Con las herramientas Que ya teníamos En este curso Estamos viendo Las características Del framework Como tal Entonces Vamos a pasar A la parte final Del curso Que tiene que ver Con Unos elementos Que no faltaron Y La parte De contenido Para ello Vamos a Guardar Este archivo Con el nuevo Nombre Ejemplo 8 Que sería El ejemplo Final De nuestro curso Ejercicio Número 8 Y aquí En el 7 Le dejé 6 Y era 7 Vamos a Guardarlo Y cerramos Aquí Sería Conceptos Y elementos Finales Colocarle Aquí En Foundation 3 Guardamos Y bueno Vamos a dejar Nuestro Div Class Row Limpio Para En el video Número 21 Comenzar a Trabajar Sobre Los Conceptos Finales En Nuestro Curso De Foundation Te mando Un abrazo Y nos vemos En el video Número 21 De esta serie Hasta entonces Número 21 Gracias.